Contamos que un maestro de obra fue secuestrado por extorsionadores que le exigían 200 soles diarios de cupo y todo quedó grabado por sus compañeros de trabajo para ayudar a la policía con las investigaciones. Los secuestraron para exigirle el cobro de cupos. ¡Ya lo cagaste! Una nueva modalidad de los extorsionadores, quienes exigieron 200 soles para liberar a su víctima. La pesadilla inició con la llegada de este mototaxi azul a una vivienda donde se construye el segundo piso. Desde el interior del vehículo menor solicitaron la presencia del maestro de obra. Con el albañil dentro de la unidad, arrancaron sin dudar. ¡Ya lo cagaste! Por suerte, el hombre fue liberado minutos después luego de darle 200 soles a sus secuestradores. Quienes juraron regresarían el próximo fin de semana por una cuota similar. Según la víctima, sus verdugos se presentaron como parte de un sindicato de trabajadores de construcción. Han venido dos personajes en moto y le han puesto la siguiente condición al maestro de obra. Nos das un puesto de trabajo o 200 soles semanal. Gracias a esta grabación, se pudo identificar que el vehículo menor portaba la placa 06445B, misma que está registrada a nombre de Jonathan Alegría Godd. Urgente de resguardo para un blanco claro de los extorsionadores. Gracias.